Adivina quién se muere por ti, te daré una pista, te parezca a mí. Adivina quién se atreve a soñarte, está tan reloj que quiero conquistarte. Tal vez lo conozcas y te cuento un poco, es muy buena onda y le gusta en tus ojos, es un caballero y discreto. Pero si tú quieres, me falta respeto. Adivina quién piensa que tú eres, la mejor de todas las que tú quieres. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las esquinas, para ver si bocas y no miras. Si acaso tuvieras imprecia, siempre te encontraría, en serio piensas que soy yo. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres. Es un caballero y discreto, pero si tú quieres, me falta respeto. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las que tú eres. Adivina quién se atreve a soñarte, que se crucen todas las que tú eres, la mejor de todas las que tú eres. Y si un día me quiere llorar, ahora solo riendo en caliente.